¡Vámonos bailando! Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da chancita porque soy juguetón Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da chancita porque soy juguetón ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita esa quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita esa quisiera yo tener ¡Compare! ¡Compare! ¡Hey! ¡Hey! ¡Compare! Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llega el domingo al club sepa nadar Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llega el domingo al club se va a nadar ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita esa quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Por la igualita esa quisiera yo tener ¡Isto que tiene usted! ¡Combia! ¡Combia! ¡Vámonos bailando! ¡Vaya, corre, camino! ¡Vámonos! ¡Y llegó el corre, camino! ¡Ellé, alejo, pa' ahí! ¡Eso para allí! ¡Ey! ¡Eso para allí! ¡Eso para allí! Y las diez a los cimbales A que lo vayas de Managua Eso Movimiento de Categuicito Vámonos bailando ¡Ey! ¡Ey! ¡Cumbia! ¡Cabocha, chabocha! Durante la semana Trabaja sin cesar Cuando llega el domingo Al club se va a nadar Durante la semana Trabaja sin cesar Cuando llega el domingo Al club se va a nadar ¡Qué linda secretaria! Es la que tiene usted Con una igualita esa Quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria! Es la que tiene usted Con una igualita esa Quisiera yo tener ¡Cuámpale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gumbia, gumbia, gumbia! ¡Abracitos, abracitos! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!